muy buenas a todos bienvenidos a este tutorial en el que vamos a ver cómo reclutar nobles cuando hemos formado nuestro propio reino en primer lugar lo que tenemos que hacer es por supuesto buscar algún noble no tiene no puede ser cualquier noble tiene que ser el noble jefe del clan vamos a ver si encontramos alguno por ejemplo aquí hemos encontrado a ratagosto vamos a ver si podemos hablar con él bueno clicamos sobre me gustaría discutir algo contigo me gustaría que te unirás como mercenario vale esto ha sido muy muy fácil pero normalmente van a poner más pegas vamos a ver qué más tenemos por aquí repetimos la misma acción aquí nos dice que le preguntemos qué piensa de su señor y te dice y claro que es el jefe del clan ergeon su marido quien habla por su familia entonces tenemos que buscar a ergeon van que dónde está vamos a ver renzo y castle vamos a buscarlo vale aquí hemos encontrado a región vamos a hablar con él lo mismo nos gustaría discutir algo contigo qué piensas de tu señor le decimos que queremos su apoyo y de nuevo uff aquí está bastante difícil de nuevo tenemos que convencerlo teniendo un poco de suerte vamos a ver 39% inefectivo esto está bastante complejo inefectivo bueno 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 esto pinta muy feo vale éxito crítico pero nos hace falta otro éxito crítico y creo que no lo vamos a conseguir nos hemos quedado a un puntito y ya no nos da la opción qué pena bueno vamos a intentarlo con otro noble a ver si tenemos mejor suerte vamos a probar con gestión vale nos dice que tenemos que hablar con chasón vamos a buscarle que es el jefe del clan muy que malos atributos o que bien éxito crítico perfecto esto pinta muy bien 74% perfecto con que acertemos una de las dos siguientes bien 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 bueno aquí no termina todo el proceso ahora tenemos que negociar con él vamos a ver qué es lo que nos pide qué barbaridad qué barbaridad por qué nos pide tanto dinero no tenemos tanto vale debe ser porque este debe ser un noble es súper importante súper importante del imperio del sur debe tener un montón de vasallos debe tener un montón de miembros en el clan porque ni siquiera con todo este dinero podemos podemos comprar podemos hacer que se una pero normalmente normalmente en torno a 50.000 60.000 con eso es suficiente para que un noble se nos una a ver no es barato pero bueno es posible no es como este que tendríamos que pagarle un millón eso no eso es imposible a ver si podemos convencer a este a este de nuevo nos deja que se una como mercenario no sé por qué creo que a lo mejor es porque bueno es que era batano y batania ya no existe quizás sea por eso no lo sé cuando lo sé para los comentarios os lo comento porque algunos te deja que se unan como mercenarios y otros tienes que reclutarlos como nobles o perfecto éxito crítico a ver si tenemos suerte 39 por ciento nada más bien bien con que acertemos uno de los próximos dos 84 no como fallas con un 84 venga tenemos que hacerte este 59 bien bien éxito uff uff ya estaba yo dudándome vale y este se ha unido sin problemas perfecto bueno como veréis hay gente que tienes que ofrecerle dinero hay gente que no en fin hay gente que tiene que convencerla hay gente que no bueno aquí está nuestro reino todavía no sé muy bien porque algunos nos aceptan como mercenarios automáticamente como como tenemos aquí esta gente como hay otros como day falcon que simplemente había que convencerle pero no ha habido que pagarle y hay otros que hay que convencerlos y hay que pagarles también no sé por qué todavía hay estas diferencias en cuanto lo sepan lo actualizo en los comentarios así que están pendientes también de los comentarios pero bueno la conclusión es que así es como se recluta espero que os haya quedado claro y para qué sirve reclutar bueno pues para tener más nobles para tener cada noble de ellos tiene un ejército y entonces cuando sea necesario formamos un ejército y podemos llamar a toda esta gente y entonces claro a medida que llamamos a más gente tenemos más ejércitos que nos hará falta para capturar ciudades por ejemplo que para capturar una ciudad mínimo nos hacen falta 600 700 800 soldados pues nada espero que os haya quedado claro el tutorial si tenéis cualquier duda ponedla en los comentarios si os ha gustado el vídeo darle like y comentar que eso ayuda mucho a que youtube lo recomiende a otras personas y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto